Bueno, estamos haciendo una degustación de galletitas elaboradas con harina de batata. Harina de tres cultivares distintos de batata. Es parte de una tesis de maestría. Y lo que buscamos es revalorizar un cultivo local como esta batata, que es un producto que se consume mucho en Argentina, pero fresca o en dulce. Y la idea es darle un valor agregado que es preservar los bioactivos que ella tiene, que es lo que nos da un componente extra en la salud de quienes lo consumen. Y marca si te gusta poco o mucho, independiente del guano. Después aroma, sabor y textura. Y en función de esto, de uno a diez, ¿qué puntas que le daría? A cada una. A cada una. Es una planilla por galletitas. En este caso elaboramos galletitas. Es el primer producto que elaboramos, exclusivamente hecho con harina de batata. Y de acuerdo a la percepción que tenga entre las personas celíacas, pues en esta vez solo personas celíacas lo van a probar. Después son las mejoras que haremos, si mezclaremos con otra harina o no, o qué otros ingredientes probamos para mejorarlas. Y con esto abrir también las puertas al uso de la harina de la batata en muchos otros productos que pueden beneficiar entre muchas personas a los celíacos. Porque bueno, es libre de gluten. Bueno, estas semanas vamos a estar acá en lo de Matilde, hoy hasta alrededor de las veinte, el jueves a la mañana en la dietética de Abuela Emperatriz y el viernes a partir de las cinco en Tuti Sintac. Y le damos un regalito por haber participado de la semana.